Abajo, tres ganan los mallos, ante el nuevo lanzador es Derrick Luke. Recta pegada Manica González, lo arregló, lo cepilló Derrick Luke. Hice con Ponche Luke, lanzador zurdo, pichó pegado, muy incómodo para González. Cayó el primero de la octava. Gran curva, sin tirarle el chocolate. Hasta Castillo con el casco ahí, le dice a Luke, tremendo picheo. Y lo han cepillado con dos pichos rompientes. Serie 2, la cuenta para Rosa, otro pichos rompiente, cepilla, Luke también a Rosa, esconde.